Porque una vez en Animales Sueltos lo deslicé, le estaba haciendo un homenaje a Roberto Piazza y venían todo el tiempo saliendo imágenes de Santa Fe. La verdad, Roberto, a mí me encantaría en algún momento... Yo tengo 38 años, me sueño con la posibilidad de poder hacer algo por Santa Fe, ser gobernador sería el sueño máximo. Al otro día sale, creo que rebota en una radio de Rosario, lo levanta Radio 2, después sale en la capital de Rosario, después sale en el litoral de Santa Fe, después me llamó Fabián Massi, después me llamaron un montón de amigos de allá, y después ya salió acá, me hicieron una nota en Revista Gente, me lo pregunta el periodista, se lo digo, sale en título de la nota de Revista Gente, y ahí surgió. La verdad, me terminan llamando gente de la política para preguntarme qué iba a hacer, si quería entrar, si quería ser candidato, y lo más loco que ayer me dieron... La tengo en casa una encuesta, hecha por César Mancilla, donde, bueno, tengo una intención... Me encuestaron como candidato ya, o sea, intención de voto del 18, y imagen positiva de casi el 54. Peleando cabeza a cabeza con Reutemann, imagen positiva. Sí, pero sin haber largado, porque si no... Pero no, pero yo no lo confirme, el problema, que ya lo dije al aire, no es que la gente me vea a mí bien, el problema es que los que están peleando supuestamente conmigo, ustedes se tienen que meter un tiro en la bola, vos Reutemann, Biner, toda la gente que son políticos, si yo, que conduco televisión, diciéndolo dos veces, tengo la misma imagen positiva que ustedes, ustedes se tienen que cortar los huevos directamente. O algo están haciendo mal, o la gente confía en gente que no viene en la política. Pero bueno, no es mi intención hacerlo hoy. A político no sé nunca, porque el hombre es un animal político, es un son-politicón, como decía la filosofía griega. Pero yo soy un tipo, te diría partidario, por ahí con una raíz peronista por parte de mi abuelo y de mi viejo, pero no soy... El tema es que hay que definir qué carajo es el peronismo, si es Dualde, si es Kirchner, quién es el peronismo, ¿viste? Así que no... Te diría que no, o sea, que hay que entrar con una estructura. O sea, pero no tengo ni idea, y además no es mi intención. O sea, hoy no es mi intención. No estoy con la cabeza puesta. Tengo una carrera por delante, yo necesito laburar para vivir. Y de la única manera que podría hacer una carrera política hoy es si yo pudiera hacer un programa de televisión y ser gobernador. Y como no se puede, ya me lo dijeron varios, yo no quiero vivir del sueldo de gobernador. Porque yo tengo mi carrera, gano mi guita, y ahí empezamos con Quilombo, los tipos que van a vivir con el sueldo de la gobernación. Yo no quiero ganar la guita, esa guita, o lo que sea para mí, dásela a otro, yo no necesito ganar plata de la provincia, yo la gano por otro lado. Entonces, si pudiera congeniar las dos cosas, lo haría. Lo que sí tengo claro es que voy a empezar a hacer cosas, o sea, voy a empezar a recorrer la provincia, mirar algunos pueblos, a la ciudad, dar unas charlas, de a poquito, pero tengo tiempo, ¿no? Ahora no, ni chupado, el año que viene no.